¡Dale Manolo! 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 ¡Correa! ¡Dale Manolo! Le vuelve a pasar el balón Se le echa encima intentando recuperar El pase no llega a su destino Y aquí Nahuel Maricone La ocasión está ahí Puede ser la suya Recibe el centro sin tener muy claro Qué hacer con el esférico Y ha robado el balón casi sobre la línea Marraza El balón queda suelto Se ha quedado solo la tensión que puede centrar Cómo ha vuelto a haber el apoyo cercano Bufarini Romagnoli Bufarini Piatti Vaya pase señoras y señores Kahneman Entra en zona peligrosa Kahneman ¿Cuánto queda Antoñito? Han añadido un minuto más Manolo Bueno pues llegamos al descanso del partido con el resultado Gafas Empate a cero ¿Alguna idea sobre lo que puede decantar este partido Paco? Ya no es una cuestión de tácticas, de talento ni de potencial Manolo, los dos equipos son demasiado parecidos Si alguno de ellos se lleva la victoria Tiene que ser por algún detallito especial Más ad Más ad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Barraza. Los suplentes locales calientan a la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. Centro sin peligro que no llega a ninguna parte por culpa del defensa. Barraza. ¡Mamma mía! Acaba con el peligro de ganancia a ese despeje. Ahí vemos cómo cambia la posición. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro. Toque su silbato. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Naruel. El pase se pierde, sacará el equipo contrario Ambos entrenadores deciden no demorar nada más los cambios Ya se están quitando el chándal para saltar al terreno de juego Kalinsky, Romagnoli El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato Rodríguez Oportunidad excelente para sacar un centro La bola impacta en un jugador y sale del campo Bueno, un córner ahora Los dos equipos han ido agotando la gasolina Y los técnicos deciden meter sangre nueva Y parece que van a saltar al campo a la vez, Manolo Qué bien la toca de cabeza Han cortado Ahí está el técnico local ya ordenado Despojarse del chándal A varios jugadores y estamos a la espera De que el árbitro decida el momento del cambio El jugador recién entrado reparte consigna Entre los compañeros Ruiz Sí, además el míster busca una reorganización táctica Que vamos a ver de inmediato Esto va a acabar en gol En línea no ha subido el banderín Berthier La jugada lleva peligro El balón queda suelto después de esa entrada Bufarini Kalinsky Estos 90 minutos de juego No han servido para decidir Quién se lleva el partido ¡Ah sí, no voy, 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 voy! El partero ha parado el penalti Impacto en el tóxpice de afuera ¡Qué mala suerte! Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Marca con confianza! ¡Ha sido gol, 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 gol! No está haciendo Gala de una gran seguridad. ¡Gol! ¡Pero por muy poquito, Paco! ¡Tanto Manolo entró tras rebotar en el marco de la portería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! ¡Llega la hora de la verdad! ¿Este penalti puede ser el de la gloria o el de la miseria? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca con confianza! ¡Gol, gol, gol, gol gol! ¡Gol, gol gol! ¡Gol, gol 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 gol! Gracias.